Buenas noches, bienvenidos a Punto Doc. Buenas noches, señor Toñetti. ¿Qué dice? Buenas noches, Rolando. Buenas noches a todos. El viernes pasado prometíamos una gran historia y la historia tiene como protagonista a Pichuqui Mendizábal. La historia que vamos a presentar esta noche puede ser interpretada de diferentes maneras. Como la caída, el apogeo y la caída de un hombre que en algún momento tuvo un papel central en los medios. O se puede ser interpretada como una cadena de hombres influyentes que trafican esa influencia para hacer negocios, posibles estafas a costa del dinero público. O puede ser interpretada también como un entramado, una cadena mucho mayor, donde pueden estar involucrados personajes centrales de los márgenes de Eduardo Dual, del presidente de la nación. Pichuqui Mendizábal fue una persona célebre en la televisión argentina hasta hace unos 10 años. Después se dedicó a la política. Con esa actividad estuvo cerca de muchos hombres del actual presidente, Eduardo Dual, de cuando Dual era gobernador de la provincia de Buenos Aires. La historia que les vamos a contar hoy no está contada a través de terceras personas, sino que está contada a través de los propios protagonistas con cámaras ocultas. Digo, no son testimonios de gente con la carta apada, son protagonistas que ellos mismos van contando y van develando el entramado de lo que querían hacer. Como decía Daniel, la historia puede ser interpretada de tres maneras. O son los negocios que intentaba ser alguien ligado a la farándula, o estamos en presencia de una banda de estafadores, o es gente que recauda para alguien mayor, que recauda directamente para la corona, como se dice, para alguien que está muy cerca del actual presidente, nada menos Eduardo Dual. Pichuqui Mendizaba ya está en el interior de América. Obviamente nosotros vamos a poner todo el informe, son varias partes, usted lo va a poder ver. Es una novela de suspenso. Pichuqui lo va a poder ver, y luego Pichuqui, si tiene la voluntad, se va a sentar ahí y va a poder contestar todas las preguntas que seguramente usted le va a querer hacer después de ver este informe. Bienvenidos, esto es Punto Doc. Esta noche en Punto Doc, Pichuqui Mendizaba fue muy famoso, dejó las cámaras de televisión por el lobby político. Pero lo que pasa es que después me dio el laburo con Dualde, y ahí gané mucha plata. Pichuqui Mendizaba empieza a aparecer como persona cercana a Dualde, según lo que han investigado yo en su momento, ya a partir del año 94, 95, su trabajo hoy es el tráfico de influencias. Vea con cámaras ocultas cómo se arma un negociado. Y yo no, no, no mezclé, 31 es para la campaña, después me van a pedir el contrato, la comunicación directa. En efectivo. En efectivo, en billetes, en peso, ¿eh? En peso, en peso. En peso. Pueden comunicarse con nosotros al 45 35 22 33. Si usted quiere hacer una denuncia, puede hacerlo a nuestro teléfono, al 478 5764 o a puntodoc arroba datapool punto com. Seguramente los televidentes más jóvenes van a recordar a Pichuqui Mendizaba por su participación en una cámara sorpresa en un programa de entretenimiento. Los que tienen mi edad o algunos años más lo van a recordar como relator, comentarista deportivo en Canal 13. También condujo los noticieros de Telefe, no de Telefe, de Canal 11 y de Canal 13. Y muchos lo recuerdan en su rol de co-conductor en Fax. Es un hombre que hace muchos años está alejado de la televisión y después incursionó en el mundo de la política. Otro de los puntos centrales por los cuales es conocido Pichuqui Mendizaba es por su matrimonio, que tuvo muchas idas y vueltas con la actriz María del Carmen Valenzuela, mariquita. Además de su actividad en la televisión, o cuando deja, mejor dicho, su actividad en la televisión, Pichuqui Mendizaba pasa a trabajar, pasa a dedicarse a la política, una actividad que él mismo define como más rentable. Trabajaba siempre en cuestiones de imagen, de asesoramiento de imagen, y siempre trabajó en el entorno del presidente, del actor presidente Eduardo Dualde, cuando Dualde era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por este camino es que Pichuqui Mendizaba se fue vinculando con gente allegada a la política y allegada al actual presidente, nada menos Eduardo Dualde. Empiecen a ver la historia con nosotros de esto, que para nosotros es un entramado, un entramado muy complicado y que nosotros queremos que ustedes vean. Hasta hace unos años, Pichuqui Mendizaba era una cara habitual en la televisión argentina. Su matrimonio, su divorcio y sus reconciliaciones con la actriz María Valenzuela siempre fueron muy comentadas por los programas de Chimentos. Con María tenemos una buena, muy buena relación. Decime, ¿qué te sientes? Nada. Primero vino la morida al verano, después cebollita, después cebollita, no sé qué. Espero, haciéndolo mío, terminé con Telefe hace 15 días. Pichuqui siempre fue un periodista simpático. Trabajó en los informativos de Canal 13 y Telefe, y junto a Nicolás Repeto y María Laura Santillán, fue uno de los conductores de FAX. El magazine que a principios de los 90 revolucionó la televisión argentina. Cuando entró Pablito Codevila aquí a FAX, surgió la idea de atacar a ese personaje que todos llevamos dentro, aquel que uno soluciona las cosas diciendo, caramba, ¿cómo podemos arreglar este asunto? Dándole un dinerillo, una alegría, una especie de acoso por interés para solucionar los problemas. Totalmente inmoral. Y así nació nuestro Koiman. En 1991, junto al actor Pablo Codevila, Pichuqui Mendizábal protagonizó un sketch sobre la corrupción argentina, Koiman. Le vendieron todos los pasajes, viejo. ¡Ay, ya que fue ese refuerzo! ¿Vos no podés hacer un esfuerzo? ¿Cómo hubiera un esfuerzo? ¡Claro! Ahí abajo sí le da, hay para llenadores, políticos, amigos. ¿Podrá Koiman lograr que aparezcan los pasajes? ¿Podrá soportar una vez más esta tentación? Tuve años fuertes de trabajo, que no tienen que ver con la televisión, tienen que ver con la política. Chukui Mendizábal siempre ha sido un hombre de Dualde, más allá de que por ahí, en alguna reunión, no me tengo entendido los niños. Pero lo que pasa es que después me dio el laburo con Dualde, y ahí gané mucha plata. Chukui Mendizábal empieza a aparecer, como persona cercana a Dualde, según lo que he investigado yo en su momento, ya a partir del año 94, 95, cuando Dualde asume el segundo periodo de la gobernación. Se le puede dar una relación ya de siete años, no más o menos. El periodista Hernán López Echagüe es una antigua pesadilla del actual presidente Eduardo Dualde. López Echagüe es autor de El Otro, una biografía no autorizada de Dualde, y conoce como pocos el entramado y la trayectoria de los funcionarios bonaerenses que hoy están en el gobierno nacional. Un hombre que sí suena bastante. Cualquier persona que uno hable de ex funcionarios, de personas que llegadas a Dualde, el Chukui Mendizábal aparece. Me lo mencionaba como un hacedor de los negocios medios estudios de Dualde. Se lo llegó a mencionar a veces como testaferro en algunos pequeños negocios que tenía Dualde a través de su mobiliario. Y también como un hombre que trabajaba mucho en el trabajo de imagen. Pero lo que pasa es que después me dio el laburo con Dualde, y ahí gané mucha plata. ¿Podrá soportar una vez más esta tentación? Sí, Jorge, ¿cómo te va? Escúchame, 1545, confirmado con el chido de Madrid. Bueno, fenómeno. Esta historia de tráfico de influencias y posibles sobornos comienza en verdad cuando Pichuqui, el famoso de la tele conectado con los funcionarios Dualdistas, arma una reunión con un misterioso empresario, Jorge Salum. ¿Qué tal? Mucho gusto. Perdóname la informalidad, pero recién llegó de viaje. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal más cómo te explico o qué? Me explico un poquito. Bueno, hoy quise venir un poco porque me dijo... ...que bueno, que había consultado a la reunión para que nos juntáramos a conocer. Exactamente. En esta primera charla, Salum dice que tiene llegada directa a un importante miembro del gobierno nacional, pero por ahora no lo identifica. Este lo voy a... te voy a estar muy gordito. Hay una persona que particularmente es la que coordina prácticamente estos movimientos de compras y demás dentro de lo que es la esfera nacional y particularmente la provincia de Buenos Aires. Que justamente es una persona que tiene la medicina de salud. Salud me asegura que puede hacer prosperar un negocio redondo, pero siniestro. Una contratación directa para que el Estado compre medicamentos oncológicos vencidos que luego serán distribuidos gratis entre los pacientes de los hospitales públicos que no los pueden pagar. El tema específico que de pronto participando de contrataciones directas las contrataciones directas lo que vos comprarás directamente en los 30 días de sentimiento a la fecha de entrega en el mes el producto tiene validez. En la legislación te van a existir hoy más de 30 meses Yo creo que sí, Daniel. Entonces de pronto si vos tenés la ventaja de conseguir el producto que ya esté en el retiro del mercado en Europa con una cuestión de fechas de vencimiento y vos podés acumular ese producto para después abastecer y entrarse en una contratación directa donde vos sabés que tenés 180 días de vencimiento que quede especificado que los estados provinciales deben inseguirlo en un término de 90 días para ser aplicado o usado a mí me encanta decir ahora yo creo que el fin vamos con negocio mal el fin del negocio yo creo que el esquema te puede dar por ahí Salún dice que sabe del tema porque fue funcionario de Julio César Arauz en el Ministerio de Salud y Acción Social durante el menemismo y aconseja vender barato para que la contratación directa no despierte sospechas yo creo que se iba a encerrar el tema en un convenio de contratación directa primero porque vos vas a tener la beneficio de que va de la mercadería que está recibida en el mercado europeo o americano en el negocio vas a poder estrapearla ¿me entendés? para después distribuirla entonces vos al tener esa ventaja de la reducción de precios porque eso la tenés que mandar a la inclinadora con casas y estuches y todo no tan solo el medicamento en sí se puede manejar porque vamos a tener una ventaja también y el Estado tiene que hacer una reforma directa que salga un 8% menos que una licitación pública así que bueno yo creo de que de que puede ser acá tenemos la punta tenemos todo armadito eso no hay problema ahora tenemos gente amiga tengo gente amiga adentro el tema ha llegado el momento es que te juntes vos directamente con ellos pero básicamente porque no no viene ni en el ni en el término de de ser intermediario porque de última vez se hizo un beneficio para el Estado en sí pero Salúm explica también que para lograr estas contrataciones directas y venderle medicamentos oncológicos vencidos al Estado hay que colaborar con dinero dinero para campañas políticas asegura Salúm sin dar cifras todavía ahora se van a apurar un poquito los tiempos sobre el tema de que se han adelantado las internas y están atrás de el dinero ¿no es cierto? y el momento es óptimo Pichuqui en cambio había dado más detalles de lo que iba a costar el arreglo yo no te vení me ponemos de poner mi plan pero voy a poner 30 lucas para la campaña ¿le quién es? no, yo de campaña es mejor de la suerte ahora vos estás juntando la lista para la campaña ahora ¿para qué vamos a ir a dudar? pero yo no ponemos para la tentación de cambiar pero por una u otra razón también se complica porque me piden dos millones de pesos un millón de pesos y esto no puede hacer ¿cómo a p*** el piadero de la vida es eso? y aparte después de eso van a pedir la comisión cuántas dos veces no, la comisión no, no, no me pide 30.000 para la campaña después van a pedir el contrato la publicación directa podrá soportar una vez más esta tentación ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! AFIP Administración Federal de Ingresos Públicos una de las primeras cosas que tenemos que aclarar es cómo nos llegaron estas cámaras ocultas a nosotros nos las dio un empresario un empresario que tiene miedo de hacer la denuncia que no va a hacer la denuncia judicial porque dice que bueno que fue estafado por esta gente y que cree que tiene contactos muy poderosos y cree que en la justicia su denuncia no prosperaría nosotros tomamos la decisión de ponerla lo más en crudo posible para que no hubiera lugar a suspicacias para que la historia se contara a través de la propia cámara oculta repetimos está en el interior del canal de América Pichuqui Mendizaba en minutos nada más cuando terminemos de presentar todo el informe va a estar contestando las preguntas que tenemos para hacerle todo indica que esos 30.000 pesos que pedía Pichuqui es como una prima como el punto inicial el monto inicial como para poder iniciar el negocio el negocio estaría llevado a cabo por este personaje que ya lo vamos a contar detalles de quién es Jorge Salún que es un hombre que aparentemente dice tener influencias de eso se trata el tráfico de influencias de hacer negocios con el Estado ¿cuál es el negocio que quieren hacer? eso es lo más asombroso de todos es vender medicamento oncológico medicamento para pacientes que padecen el cáncer o sea pacientes que tienen alta probabilidad de morir vencido para aquellas personas que tengan bajos recursos una historia que no es nueva en la Argentina efectivamente uno puede decir que este tipo de negocio le suena aberrante pero hace pocos meses en Punto Doc y esto fue lo que también nos llamó la atención nosotros presentamos la historia investigada por la justicia federal de un paciente que un día agarró el medicamento era medicamento para el SIDA levantó la etiqueta y vio que por debajo la fecha de vencimiento original del fabricante de Estados Unidos ya estaba vencida y que había como una sobre etiqueta puesta en la Argentina que decía que el medicamento se había prorrogado esto sucedió durante la gestión del anterior ministro de salud Lombardo entonces eso por eso nos llamó la atención no es un tipo de denuncia nueva en la Argentina este de venderle medicamentos caros pero vencidos para que después vayan a los hospitales públicos la cadena sería lo siguiente Pichuqui Mendizaba y Salun y Salun hace referencia a otra persona mucho más poderosa esa persona vamos a hablar más adelante pero ahora vamos a seguir explicando como Pichuqui Mendizaba aquella persona que comentaba fútbol ahora está involucrada en un pedido de coimas la comisión no, no, no mezclé 30.000 para la campaña después me van a pedir el contrato la publicación directa después me van a pedir a Menes porque yo no tengo que poner de acuerdo en qué plata va a pedir ese es el hincapié que todavía tenemos porque si acá me piden un millón de pesos también yo puedo decir que no porque no depende de Menes yo que yo tengo otra asocia y me dicen que no y después que hago he salido 30.000 pesos oye ya me costó 30.000 pesos este chiste a mí yo hago un público y si no me sirve ¿a quién me vas a traer? ¿por qué? ¿por qué? ¿a quién me vas a traer? claro, sí, señor a quién va a hablar porque yo no creo que hable y a Antonio me anima a Fernández porque vos ve que te lo podían en español ¿a quién va a hablar? si a Fernando no lo habla Antonio no lo habla ¿a quién es el comentario de eso? ¿con quién me voy a sentar a hablar? si vos crees que esto no se puede hacer no lo dan ah y yo vengo y digo bueno ¿qué es lo que te da? el también de campaña y el que es plata que va a venir el contrato y el que es plata nos juntamos en algún lugar yo te abro la paliza la bolsa de la auto te digo tomas contadas yo no te... decido para que quede bien yo no te voy a mandar la privada de quemadilla yo sé cómo son estos negocios no te voy a hacer una conferencia no te voy a hacer nada en efectivo no, pero en transferencia te va a decir que no ellos quieren efectivo vos no lo digas no me... por eso mismo le voy a decir no te voy a hacer ni transferencia ah, por eso no te voy a hacer si te voy a hacer en efectivo en efectivo en efectivo en billete en peso en peso en peso el supuesto proveedor de medicamentos oncológicos desconfía del pedido de Jorge Salum el contacto de Pichuqui Mendizábal tiene miedo de poner el dinero y ser estafado en diferentes reuniones Pichuqui vuelve a transmitir el mensaje de sus amigos ahora quieren más plata en vez de 30 mil pesos quieren 50 mil todo ese dinero es para poder conseguir la adjudicación directa de medicamentos oncológicos vencidos el tipo quiere la 30 o 50 lucas no, no, no 50 me dijo y si no no hay reunión así y si no hay 50 me dijo no te voy a dar 50 lucas ya te digo no te voy a dar yo te lo digo es imposible ¿cuándo te va a dar 50 mil pesos? está loco ¿de dónde te va a dar 50 mil pesos? ¿sabes qué? ¿y él cómo lo justifica? y me dijo él tendrá que volver él lo puede justificar ahí me caeré yo no sé si es un petaferro de alguien me dijo porque era el dueño del laboratorio o no yo no sé si es el dueño si es un petaferro si la baguita no sé no lo sabe no sé qué hace yo sé que tiene esto pero no sé qué hace a mí me dio la tarjeta porque yo digo bueno vos que le das 50 lucas cuando decime quién sos dame tu teléfono ¿dónde vivís? si te voy a poner la grita en el aire ¿es un funcionario? ¿quién sos? si pero así no lo vas a hacer yo sé lo contrario no están acostumbrados a eso porque los más acostumbran a la gente yo me estoy abriendo si yo no quiero hacer esto solamente si yo de esto sé que no voy en nada entonces es un favor para buscar una buca yo sé que acá no está 300 lucas no hay 100 mil para mí no hay nada 100 mil si esto fue una ilusión mía de querer que vos vas a poner 300 lucas o 400 y vos vas a decir a mí yo te tiro la pica ahora acá arriba si, si, negro vamos a hablar entre dos tipos que estamos laburando nosotros somos laburantes vos lo tuyo y lo mío yo estoy tratando de sacar un contrato y que me saquen del departamento mirá lo que estoy sacando yo mirá lo que estoy sacando yo mirá lo que estoy sacando yo vamos a hablar claro es por mis hijos con la memoria de papito estoy sacando un laburo quiero sacar negro poder pagar la prepaga mañana que me vencí hoy eso estoy sacando yo 400 pesos y lo juro por mis hijos no te miento si no matame si quieres matame matame investigame así lo que quieras Pichuqui se confiesa está metido en esta trama porque está quebrado te lo juro por mis hijos yo no lo voy a nunca más me voy a romper si yo sé que hoy desde mañana es eso o que no me voy a dar un peso después de un trato para poder pagar las cosas y comiendo boludo si no me voy a dar una comida en vez de chico yo no te miento estoy con eso que lo hablo con tu tía yo no miento porque dijo yo no le miento a la persona que está viendo porque sé que vos mañana si yo tengo un problema quizás te voy a decir hoy el amigo vos me vas a romper como si vos sabés que mañana me necesitáis que abrí conmigo me dice que yo no siento que vos te quedas acá 4 horas girando esta Coca-Cola yo me quedaba 4 horas me dejaba de vuelta pero son los códigos yo tengo códigos yo me quedo en un barrio donde llamás vos a una cuadra y yo vos tenés mi teléfono sabés dónde vivo me quedo con mis hijos y vuelvo con mis hijos separados en casas distintas yo todo lo de corazón negro yo qué hago es mentira yo soy mentiroso usted es que no me demigra yo no tengo casas para mis hijos yo mamá yo vivo en una cama en una cama matrimonial que de mi tía chica con uno de los pibes y el otro pibes y yo vivo en una cama en una cama de mi vieja están felices y contentos y yo voy pa' delante sí, tenés que ir pa' delante no puedo bajar la guardia y voy pa' delante sí, qué te iba a decir y bueno y vas a ir ahora a hablar con no, no, no me voy para ver los chicos no estoy bien ¿por qué no vas a hablar? no estoy bien no estoy bien en estos momentos más difíciles tenés que ser más fuerte no, no tengo para comer a ver mi vieja con la fe bueno, la quizás me estábando la cosa y con la cuenta del supermercado que de abajo que la pide anotado ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? Hola, Pichuque. ¿Cómo le va? En esta noche, muy bien. ¿Cómo le hablabas antes cuando estabas en el PAC? 7.000 dólares. El primer año, 9.000 dólares. No ganaba nada. Con relación, no es mucho. No, si no es mucho, sí. Sí. Pero lo que pasa es que después me dio el laburo con su padre. Y ahí gané mucha plata. Ahí gané mucha plata. Tuve años fuertes de trabajo, que no tienen que ver con la televisión, tiene que ver con la política. Pero lo saliste de la pantalla. Sí, pero me dio... No, después de retener, le hice 50.000 dólares. Por un mes, 50.000 dólares. Ah, estuviste en TMI Producciones. Claro, hice en la cámara oculta de la segunda cámara de Mercedes, después me cortó el año. Y me pagó 50.000 pesos o dólares. Me encontré en Mercedes con esa plata. En 96. Y después me pagaba... 4.000 pesos por mes para ir solamente... Viste, a estar ahí en la... Entre todos, viste, que están todos, para hacer la novela de la vida, con Pacho y Pablo. Sí, bueno, volviendo al tema. ¿Vos lo ves que si no se le pone la plata no va a hacer ninguna reunión? Olvidate. ¿Te lo va a decir el sábado, el lunes, cuando me va a producir? No sé. Él me dijo... Creo que... Me dijo que te dijo que hablaras conmigo. Sí, que te iba a dar directiva. Esta cámara oculta, en verdad, diseña el retrato de un hombre desesperado, que está mal de dinero. Ahora bien, todas las personas que están mal de este dinero, que tienen problemas para criar a sus hijos en el país, tienen que verse involucradas en este tipo de cosas. Según un prontuario policial al que tuvimos acceso, Anselmo Vázquez, o sea, Pichuqui Menizábal, tiene cuatro causas pendientes y tiene impedida la salida del país. Tiene una quiebra que se tramita en el juzgado comercial número 13, Secretaría 25. Según la información del Veraz, en cambio, Anselmo Vázquez registra una deuda con el Banco Iguazú en estado de impagable y otra deuda con la caja de crédito a escalada. Según el Veraz, en cambio, no registra causas judiciales. Hay una contradicción entre el prontuario policial y el Veraz. Lo que también nos dijeron otras fuentes es que efectivamente Menizábal tiene muchas deudas. Hay otra cosa que queremos aclarar. Él es como un vendedor de influencias o puede llegar a ser interpretado como un vendedor de humo. Habla de dinero para la campaña de la Sota. Nosotros nos comunicamos con Olga Ritor, que es la mujer de la Sota y la jefa de la campaña presidencial de José Manuel de la Sota. Dice que no conocen a Pichuqui Menizábal. También lo mencionan Aníbal Fernández, que es ministro de la producción del actual gobierno y dice que no lo ve a Pichuqui Menizábal desde el año 91. Pero Pichuqui Menizábal está en el interior de nuestro canal. Ahí está viendo el programa. En minutos nada más está sonriente, según puedo ver. En minutos nada más va a estar acá y vamos a hacerle muchas preguntas a Pichuqui Menizábal. Y en el próximo bloque, además, le vamos a contar cuál es el hombre que supuestamente le abriría la puerta de estos negocios. Es un hombre que está muy, pero muy cerca del presidente de la nación, Eduardo Dualde. En el próximo bloque se lo contamos. Aerolíneas Argentinas, llevamos a la Argentina a donde tiene que estar. En el próximo bloque, Pichuqui Menizábal utiliza contactos en el poder para armar sus negocios. ¿Y qué garantía tengo yo que la persona que se sienta es la persona que va a operar esto? ¿Vos me lo preguntaste? Sí, pero... ¿Dónde está salud? Sepa cuáles son los amigos del periodista. Separa esto en dos etapas. Que yo en 48 horas me siento a una persona. Que es el hermano del programa. Que es el que me nipa todo. Que es el hermano del programa.